La máquina que vamos a ver un poquito es el modelo PUSHER de la marca Equalizer y fabricado por Quadron. El chasis de esta máquina está fabricado en aluminio de alta calidad y a partir de una sola pieza. El mecanismo es CNC, control numérico 3D y los colores son anodizados. Que el aluminio sea anodizado le confiere a este material una mayor resistencia, durabilidad y además mayor protección contra la corrosión. Tiene un peso de 155 gramos pero también tiene un potente motor de 10 vatios. Es un motor realmente bueno tanto para hacer trabajos más delicados como es el realismo como para hacer grandes trabajos a color. Puedes trabajar muchísimas horas en la misma sesión y todo ello sin apenas calentarse la máquina. La PUSHER lleva sistema de acenamiento y desplazamiento lineal de las agujas. Y Quadron además incluye con la máquina un kit de recambio completo del mecanismo del brazo y dos muelles de distinta tensión para el golpeo de la aguja. Este es el kit que viene incluido que es el brazo completo y los dos muelles de distinta tensión. Es una máquina muy segura, muy equilibrada y muy silenciosa también. Lleva conectores RCA y los colores disponibles tenemos el negro y tenemos el gris, un gris metalizado. Es una máquina diseñada para agujas convencionales pero si queremos también lo que podemos hacer es ponerle una varilla de aguja de cartucho. Un grip de cartuchos. Y ya tendríamos una máquina perfectamente acondicionada para trabajar con cartucho. El sistema de sujeción de la aguja tanto si es convencional como si es de varilla va por clip. Eso hace que sea todavía más segura. Es una máquina muy potente, es una máquina muy silenciosa, estéticamente es muy bonita, ergonómicamente encaja muy bien con la mano. No es un peso excesivo para ser una máquina rotativa y encima con un motor de 10W como tiene va de lujo. Es una máquina muy interesante por un precio muy moderado y eso hace que en conjunto esta máquina sea muy competitiva en el mercado. Una cosa que debemos saber es que cada 100 o 120 horas de uso es aconsejable hacerle un pequeño mantenimiento. Que nos lleva unos segundos, no nos lleva más. Consiste en lubricar en dos puntos específicos con un par de gotas y listo. Con un aceite de máquina se lubricaría en la parte del muelle y en la salida del brazo. Se echaría un poquito, se echaría un poquito y automáticamente lubricaría con el movimiento de la máquina. El voltaje recomendado por el fabricante para esta máquina es que para línea trabajemos con 9-10V. Para relleno entre 7 y 8V y para sombra entre 6 y 7,5V. Lógicamente ya cada tatuador la acomoda a gusto de su estilo y del trabajo a realizar en este caso.